Ahora nos trasladamos a Sololá, donde vecinos denuncian algunas reparaciones peligrosas que se están realizando. Y es que decenas de pobladores, entre comerciantes, estudiantes y trabajadores en el municipio de Santa Catarina, Palopó, se ven afectados a causa de los trabajos de construcción de la ruta principal. Menores y peatones que transitan por el sector se ven en riesgo e incluso dos menores ya han resultado heridos. También los comerciantes dijeron estar molestos porque los trabajos han hecho que la cantidad de turistas que visitan el municipio disminuya. Por su parte, la comuna solicitó la paciencia de los pobladores, ya que los trabajos culminarán el próximo 20 de noviembre con adoquinamiento desde el centro de salud hacia la municipalidad, luego pavimento en los siguientes 300 metros y esto tendrá un costo de 2 millones 372 mil quetzales. ¡Gracias!